Después de un año en pausa, Miss Universo tiene una nueva reina, la señorita México se llevó la corona en el certamen y ahora se prepara para una gente ocupadísima de eventos públicos que comenzaron desde hoy. Y Beth Machín nos tiene el recuento de los mejores momentos de esta emocionante coronación. Después de siete largos años, por fin la codiciada corona de Miss Universo volvió a manos de una latina. Andrea Mesa se convirtió en la tercera mexicana en recibir el deseado título. La brasilera Julia Gama estuvo muy cerca, quedando como primera finalista, mientras que Yanik Maceta Miss Perú obtuvo el segundo puesto, seguida de India y República Dominicana. Aquí están las 21 semifinalistas. Este primer grupo desfiló en traje de baño y de ahí el jurado escogió a las top 10, las cuales modelaron en traje de gala. Este importante grupo de mujeres sensuales, exóticas y elegantes, tal como se esperaba, fue de mayoría latina. La primera participante. Minutos después llegó uno de los momentos más tensos de la noche, la selección de las cinco finalistas, donde junto a Miss India, asombrosamente cuatro latinas quedaron dentro. Miss México, Brasil, República Dominicana y Perú. Estas tuvieron que responder a las preguntas del jurado, lo que determinó las posiciones en las que quedaron al final del concurso. Y así, finalmente, con la romántica y talentosa voz del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, pudimos disfrutar del último desfile de la noche antes de conocer a la nueva Miss Universo. ¡Gracias!